Quejó el viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad. Nunca te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que te da en las entrañas. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me da en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti. Alimentar una palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas. De mis noches en blanco y oscuras, lágrimas de solos y frutas. De nada sirve que yo te llore, de nada sirve que yo te implore. ¿Hasta cuánto y hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamore? Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me da en las entrañas. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me da en las entrañas. Quererte a ti es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor.